Para mí, desde su vaso operacional de Santander. Bueno, seguimos con este Strategic Command de la American Civil War en este Wars in the Americans. Me encanta este fondo que le han puesto porque además cuadra con nuestra partida. Aquí, la guerra de Cuba que le decimos. Mira, este tío se parece a... ¿Cómo se llama este? A Teddy Roosevelt. Bueno, vamos allá. Tenemos aquí todo esto. Cargamos nuestra partidita en que habíamos dejado en el anterior turno a los españoles dándole bastante caña a los rebeldes cubanos. Vamos ahí a ver si jugamos hoy un par de tornitos. En este Remember the Maine, la madre que se les hunde un barco en un accidente, nos echan la culpa a nosotros y aprovechan para echarse a la guerra. De chiste. Y nosotros tan estúpidos no fuimos capaces de llegar siquiera a una mínima alianza con cualquiera de las naciones europeas fuertes. Porque una sola alianza nos hubiese librado de esta guerra. Ahora, qué triste. En fin. Bueno, tenemos esta brigada de España que vamos a colocar aquí. La verdad, no sé si quedarme aquí defendiendo... No sé qué hacer, la verdad. Yo estoy intuyendo que no van a venir aquí. Yo es que no vendría aquí. Si fuese la IA, yo no vendría aquí. ¿Sabéis dónde iría yo? Yo iría a 100 fuegos. Porque desde el punto de vista de la IA, esto es un camino largo y esto es un camino corto. Con lo cual, no sé yo si esta celada que hemos puesto aquí será la adecuada. No lo tengo nada claro. Venga, compremos esa brigada. Bueno, y aquí vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a proteger un poquito más este. Venga, Filipinas. Bueno, yo creo que... Así. Vale. Bueno, vámonos aquí. Bien cubiertos. ¿Hará la 314 este e intentará tomar todo esto o pasará? Yo es que creo que va a venir aquí. ¡Opa! Vaya hombre, se ha quedado ahí sin cubrir nada, para el colmo. Venga. Sí, yo creo que va a venir aquí. Entonces este... Vale, podemos poner ahí uno de seis. Tú te vas a acercar... A ver. Partisanos. Sí, pero antes de nada. Vale, tú aquí. Tú te vas a ir para allá. Suministro. Vale. Venga, ahí. Mira, así le podemos recuperar un poquito. Y tú para ahí. Vale. Bien, 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 bien. Espera. Venga, liquidamos ese. Y avanzamos ahí un poquito, ¿eh? Venga, este. 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 Así. Tú haces un poquito aquí de guardia avanzada. Vale, y aquí vamos a ver, ¿eh? No. 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 Vale, ahí. Aquí, que no lo veo yo del todo mal. Este nos lo podríamos llevar, ¿verdad? Sí. No voy a defender ni las Canarias ni Puerto Rico. Creo que la máquina no es tan inteligente. Pasemos de turno. New York Journal, la anima al presidente McKinney a declarar la guerra a España. Vale. Vale, ponemos esta brigada de España aquí. Este barquito para allá. Te embarco. Vamos a la guerra, amigo mío. Muy bien. Veamos, ¿podemos comprar algo? No. No me alcanza para la brigada de caballería. Ni para la artillería. Venga, situados ahí en el Pacífico. Yo creo que bien situados para resistir. Bueno, vamos a ver aquí. Necesitamos colocarte en un sitio que haya suministro. Te separamos. Te separamos. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Este está cubriendo estos. Este está cubriendo este. Y este está pegándose aquí. Venga. Vale, ahí. Muy bien. Recuperamos este. Recuperamos este. Vale, y este se queda ahí. Recuperamos este. Y aquí vamos a cesar. ¡Epa! Vamos a cesar y poner a Wailer. Recuperamos este. Recuperamos este. Venga, y tú te pones aquí. Partisanos. 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 Vamos a cesar. Vamos a cesar. ahí bueno creo que vamos a empezar a retirar vale 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 no me gusta dejar Puerto Rico sin defensa pero he decidido arriesgar adelante USA se prepara para la guerra S para las Canarias pedazo acorazado abrigado de España aquí y tú al agua este que está en las Canarias para Puerto Rico y este para allá vamos a ver si llegamos vamos a ver Pocamos Cárdenas, sufrimos bajas, vaya por Dios. Vale, ese lo hemos pillado. Vale, tú vas a ponerte aquí. Veamos. Tú estás bien ahí. Tú, aquí. Cubriendo estos dos. Aquí, tenemos que llegar aquí. Yo es que vendría aquí. Yo vendría aquí si fuera la máquina. Espero que no me esté vendiendo. Muy bien, liquidamos a ese. Y durante un breve instante, eso es nuestro. Vale, venga este. Vale, el otro que vamos a poner de seis va a ser este. A ver, antes de nada. Vale, cogido. Partizano y partizano. Vale, cogido. Tú recuperas a tope. Y tú también. Si lo pongo aquí, el siguiente que venga va a estar muy bien, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? Mira, si lo pongo aquí, brutal. De hecho, voy a empezar a mover este ya. Ups. Esto ha podido ser un error. Por si acaso. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pasemos de turno. Estados Unidos declara la guerra a España. La neutralidad británica impide que los barcos estadounidenses utilicen el puerto de Hong Kong. Bueno, nuestra flota va apareciendo. Vale, muy bien. Muy bien. Y 220. Supongo que ahora atacarán Filipinas. Dicho y hecho. Bueno, si en este primer asalto solo pierdo eso, ni tan mal. Bueno, atún. Pues . Un placer. Uno. Buenas vuestra. Jolín, sí que han aparecido guerrilleros Pues hasta aquí chicos, lo vamos a dejar aquí Con Estados Unidos declarándonos la guerra Obviamente estos tendrán que huir para unirse a estos Y una vez aquí, yo sé que no voy a poder hacer frente a la flota norteamericana aquí Este será nuestro principal objetivo Buah, mira, miedo me da eso Miedo, miedo me da ¿Qué tal lo harán nuestros cruceros? El María Teresa El Luzón El Cuba El Cristóbal Colón Ese era bueno, pero se fue a la guerra sin artillería El Ulloa Y el Pelayo Junto con el Reina Cristina Y el Castilla Castilla Castilla, Castilla Con dos L's Bueno Bueno Este va a llegar aquí Con lo cual Este pasará a estar ahí Este tiene que romper la línea Porque aquí Solo voy a dejar cuerpos Yo creo que Santiago está bastante bien defendido ahora mismo Este tendrá que retroceder Y estos atacar Pero chicos, esto lo veremos en el siguiente Turno El Oregón Miedo me da este barco Miedo me da ese barco Pues nada Hasta aquí Sin más se despide Pavía desde Cantabria